Seguimos y este viernes tenemos obra de teatro y quién representa esta obra de teatro serán en este caso las mujeres el grupo municipal de teatro de Iztepona están con nosotros por un lado Meme Bazán y Nathalie Martín muy buenas tardes hola buenas tardes bueno sois las protagonistas o dos de las protagonistas las protagonistas las protagonistas de mujeres al poder como se llama la obra Meme mamás mamás y las dos son mamás por lo tanto es un papel que conocéis bien no sí bastante esta obra se representa con motivo imagino que el día de la mujer o algo así o coincidiendo con el tema de los nada que ver con los malos tratos y la violencia de género no 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 nada que ver ha coincidido no que es en la semana no en esta semana cuéntame un poquito qué consiste mamás que vamos a poder ver pues una comedia súper divertida en el que dos madres muy diferentes si se conocen y bueno se van volviendo a ver en muchas etapas de su vida a medida que los niños van creciendo y es muy divertida es divertida tenéis puntos de vista diferente me imagino completamente completamente si son dos formas totalmente distintas de ver lo que es la maternidad y todo lo que conlleva pero a pesar de ello pues como acaba de comentar Meme nos vamos encontrando a lo largo de la vida y estableciendo una amistad a pesar de todo os conocíais os conocéis cuando nacen vuestros hijos nos conocemos en la consulta del ginecólogo del ginecólogo ahí empieza todo embarazadas y bueno qué papel desempeña cada uno por ejemplo natal y tú eres una mamá como yo soy ejecutiva sí y estoy muy muy volcada en mi trabajo eres una mamá bueno de las entre comillas moderna que no tiene que ser y con una visión muy moderna de todo digamos de la vida en el caso de memes la conservadora yo soy una madre un poco estridente muy muy ordinaria muy muy simple muy inocente y también eres de las mamás como te podría decir aprehensivas que que todo te parece un mundo sí 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 bueno la tecnología es súper desconocida para mí no sé ni siquiera usa un móvil y todo me llama muchísimo la atención es un personaje que me encanta de los que más me ha gustado hacer hasta ahora oye por qué no sé porque también el director me ha dado mucha libertad para para hacer este personaje he puesto muchas cosas mías cosas que yo veo de gente que conozco ha sido ahí cogiendo de uno de otro oye y natal en este caso es nueva moderna es vuestro primer hijo lo de los de las dos sí sí en este caso en la en la en la obra es vuestro primer hijo sí y os conocéis el ginecólogo y luego ya vais quedando en otras ocasiones porque os hacéis amigas más que quedar digamos que en la vida hace que nuestra nuestro camino se vuelvan a cruzar pero seis diferentes pero lleváis bien bueno al principio no al principio no claro yo ya me imagino porque no y así muy moderna como muy educada como muy estricta y la otra un poquito ahí a lo suyo oye lleváis muchos años en el grupo municipal de teatro no yo recuerdo que de siempre y esto es una obra más de las que preparáis durante todo el curso no nosotros bueno ahora que llega diciembre pues luke que es nuestro director empezará ahora pues a proponer nuevos trabajos de cara al año que viene y con este creo que es de los últimos que tenemos para este proyecto para este año sí es de los últimos sí y ahora empezaremos pues una nueva etapa con pues el año que entra con nuevas propuestas nuevas propuestas presa sorpresa hoy aquí estamos viendo el cartel de mamás embarazadísimas las dos no toda la obra seis embarazadas porque ya tenéis a los hijos exacto hasta qué edad de los hijos se desarrolla la obra sorpresa si eso habrá que verlo no se creen no como siempre el grupo municipal de teatro elige la escuela del padre manuel es decir el centro cultura el padre manuel para representar su obra las entradas hay que reservarlas y comprarlas como es en la entrada son gratuita y bueno hasta completar aforo la obra en realidad se pues será el viernes como bien comentaste a las ocho y media de la tarde sí hubo un comunicado de prensa donde se decía que era la ocho pero hubo un error en realidad empezará a las ocho y media ocho y media pero bueno cuanto antes venga mejor así que coger sitio y las entradas claro hasta completar aforo pero el mismo día no podemos reservar las antes no es si la entrada es gratuita no no hay entrada vale el mismo día se ponen las otras en la puerta empezamos la gente a entrar exacto y cuando no haya sitio a casa bueno esperamos repetirla un poquito más adelante sí oye cómo se encontráis vosotros en las tablas de un teatro es vuestro ambiente os que sentís cómoda a gustísimo sí es una sensación antes de subir te entran unos nervios que no sé cómo lo puedo explicar pero me pongo yo por ejemplo en mi caso me pongo muy muy nerviosa antes de subir pero una vez que subo y digo mi primera frase ya se pasa todo fluye todo se pasa ya me meto en el personaje me lo creo pienso que yo soy así y para adelante sale solo es que sale solo y en tu caso a mí me llena completamente el teatro es algo que me apasiona y de verdad cuando yo estoy ahí interpretando un papel y además dirigido por por nuestro fantástico director luke con todos nuestros compañeros ayudándonos pues porque detrás hay muchísima gente no solamente trabajo de nosotras dos por supuesto están todos nuestros compañeros que se ocupan pues tanto de vestuario de la luz del sonido de tramoyista de la escenografía y por supuesto nuestro fantástico nuestro fantástico director luke y la verdad es que a mí me llena completamente yo para mí es una pasión y yo estoy a gustísimo cuando estoy ahí oye que bien no que que sintáis así en un escenario y que un director como luke que siempre ha estado al frente del grupo municipal de teatros llene tanto no que luke es un pedazo de actores y mucho y que representa una timidez que no es cierta verdad tenemos que decir eso de verdad 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 es una persona que quien la conozca pues no tiene nada que ver con la imagen que representa cuando lo vemos no navidad se acerca ya la navidad cerráis con esta obra el ciclo y vuestros compañeros en esta ocasión están como espectadores no bueno nos van a ayudar como ha dicho natalí que nosotras en esta obra digamos que somos las que damos la cara pero yo me siento súper arropada y no sé cómo agradecerles todo lo que nos ayudan los compañeros es cierto entonces pues algunos estarán de espectadores otros estarán detrás que se perderán la obra en esta ocasión porque van a estar ayudando no son muchos cambios de vestuarios claro porque representáis escenas de muchas ocasiones que se encontráis en el médico empieza la primera pero luego hay más no y el escenario hay mucho decorado es hay muchos cambios también de escenario es minimalista pero sí pero sí que hay cambios pero sí exactamente cuánto dura la obra ahorita y media más o menos aproximadamente y es de risa total es una comedia sí comedia es lo que nos gustan estos tiempos yo voy al teatro o voy al cine quiero reírme no sí sí a nosotras nos cuesta contener risa sí la verdad que sí lo pasamos muy bien muy bien muy bien yo creo que de ahí el éxito de ocho apellidos catalanes o vascos porque la gente en los tiempos que corren quiere reírse con los espectáculos no quiere llorar yo no quiero llorar ni pasar miedo no no apetece no apetece no apetece bueno pues meme natalie invitar a la gente a que a que vaya el viernes a disfrutar de vuestra obra de teatro pues yo espero el viernes pasaré lista y quiero ver allí todo el mundo si no sale elena que es mi personaje y os pone a todos derechos no pero tú invítalos como tu personaje invítalas como si fuese el personaje a ver adelante adelante os espera todo en el 27 a las ocho y media como no vaya y os va a caer una como no vaya ay bueno bueno qué personaje como tu personaje quiero que invites a la gente a ir a la obra de teatro pues lo tenéis que apuntar en la agenda para que no se olvide muy importante una cita imprescindible el viernes 27 de noviembre a las 20 30 o sea a las ocho y media de la tarde el teatro oyo yo ya me veo yo y es toda agenda que en niña de la agenda apunta tantas cosas y en la tarde también en la tabla también bueno yo me la apunto a quien el reloj puede ser bueno chicas gracias por acompañarnos mucha suerte que gracias a la sala viernes ya para qué bebé decir yo nada viernes a las ocho y media de la tarde este viernes gracias por acompañarnos gracias a vosotros hacemos hacemos una pequeñísima pausa y enseguida otros temas.